en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo, amén, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, aleluya, así que venimos a alabar, alabar al Señor, amén, y adorarle, amén. La única razón de mi adoración, eres tu misión, el único motivo para vivir, eres tu misión, la única razón de mi adoración, eres tu misión, el único motivo para vivir, eres tu misión, en mi caminar. Gracias. 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 Lord, Él hace cosas nuevas. Aleluya. Él hace cosas que usted jamás pensó que él haría. La hace con usted, con su familia y con muchos conocidos. 함. Vamos para la próxima, Genán. has ganado has ganado la victoria ven Él ganó por ti yo no puedo ganar yo puedo perder pero el Señor no pierde ninguna ninguna batalla hermano amén gracias Señor porque tú siempre ganas has ganado la victoria la victoria para mí el pecado has vencido has ganado la batalla tú corrido has ganado la victoria la victoria para mí el pecado ha vencido has ganado la batalla como a mí porque tú eres mi Dios porque tú eres mi Dios en los cielos porque tú eres mi Dios en la tierra porque tú eres mi Dios en los cielos tú eres mi Dios y te alabaré para el pecado para el pecado para el pecado Has ganado la batalla tú por mí Has ganado la victoria, la victoria para mí Has pecado, has decidido Has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios y te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré para siempre, Jesús, te alabaré para siempre, díselo a Él, alábalo, alaba al Señor, comienza, comienza a practicar aquí lo que vas a hacer allá arriba. Hermanos, adorar a Dios es hermoso. Alabamos a Cristo porque Él es real. Alabo a Dios porque Él me sacó del pozo, del lodo seragoso, hermanos. Sacó mi casa que estaba perdida y hundida. Y levantó mi madre que estaba enferma de los nervios y sanó mi vida que estaba amargada y herida. Dios hizo cosa nueva con mi vida. El Señor sanó mi madre de los nervios que se golpeaba ella misma. Yo traje el evangelio a mi casa porque un estudiante, alguien, me predicó el evangelio de Cristo en la escuela intermedia. Y mi mamá se golpeaba porque mi papá le hacía la vida imposible. Y ella y su carácter y su mala vida de niña la trajo a la casa, hermano. Y todo lo que traemos de niño y todo lo que recogemos lo traemos al hogar. Y el Señor quiere que tú te despojes de todas esas cosas porque venimos a veces a Cristo y traemos muchas cosas del pasado. Pero cuando venimos al Señor, Él nos hace nuevas criaturas. Soy nueva criatura. ¿Por qué? Porque solo dice la palabra de Dios y yo creo su palabra. Hermano, el Señor ha hecho obra en muchos de nosotros. No está solo en mí, yo digo mi parte. Pero el Señor liberta al cautivo. Sana las heridas. Sana la depresión. Mi mamá estaba depresiva y se golpeaba ella misma. Y se daba. Pero cuando vino el evangelio a mi casa, yo le prediqué a mi madre. Esta fue la primera que vio mi testimonio y que yo le hablé de Cristo. Y ella vino a Cristo y fue sanada y fue nueva criatura. Dios es bueno, hermano. Dios sana, sana. Y si usted no lo cree, ponga al Cristo a prueba. Póngalo a Él. Porque lo que usted piensa que Dios no puede hacer, Dios lo hace, hermano. Dios cambió mi vida y la vida de mi casa. Y yo doy gloria a Dios porque alguien me predicó. Y si tienes que hablar, no te calles, no te calles. Porque aunque esa persona parezca imposible. Yo tengo una paciente que, Dios mío, es bien difícil. Pero le he visto llorar, hermano. Con su pena y su tristeza. Le he visto casi gritar, hermano. Y orado por ella muchas veces porque tenemos que hacer lo que Dios nos mande a hacer. Aunque a veces no nos atrevamos, hermano. Aunque te encuentres en un lugar que tú no sabes qué vas a hacer, el Señor te va a ayudar. Dios ha sido bueno. Y yo quiero que tú levantes tus manos porque Dios quiere que haya un altar. Que tú tengas un altar en la vida tuya. Ese altar de Dios que habla Levítico. Donde el sacerdote ponía la leña, hermano. Iba y le ponía la leña. Y el fuego no se apagaba. Y quiero leerle esa porción, Levítico 6, 12. Porque el Señor, hermanos, no cambia. Y su palabra es para siempre. Dice así, en Levítico 6, el versículo 12. Dios ha estado hablando esto a mi vida. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Tú eres el altar de Dios. Ese fuego no se puede apagar del Espíritu Santo. Si está apagado, ora, busca el rostro de Dios. Y pídele al Señor que te encienda y que te lleno de su Espíritu Santo. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. El fuego tiene que estar en tu vida encendido. El fuego de Dios. Y el fuego de Dios es su Espíritu Santo. No dejes que la vida, el mundo, los problemas te apaguen el Espíritu Santo de Dios. Porque ese es el único que llena. Ese es el único que te puede encender y te conduce a toda verdad. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. Tú eres, tú eres la ofrenda, hermano. Pero tienes que llenarte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Búscalo, búscalo en tu intimidad, en tu casa. Para que ese fuego arda. Y si se está apagando, dile hoy, Señor, enciéndeme. Enciende la llama del Espíritu. Vive en el Espíritu. No vives mirando esta vida. Si te pones a mirar lo que está pasando aquí, te echas a gritar. Y te jacas las vestiduras y te quedas en el piso. Pero Dios quiere que te levantes y que le creas a Él, aunque veas todo oscuro. Todo oscuro, hermano. Porque en el altar de Dios, ahí está el Señor y el fuego de Dios quema. Y se lleva todas las impurezas de tu vida. Porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el poder de Dios viene sobre ti. Y te va a decir lo que haces mal. ¿Qué haces? ¿Qué actitud tienes? Y quema. ¿Y cómo vas a llenar ese corazón? Échale la leña. Échale la oración. Échale la palabra de Dios. Léela todos los días. Échale el ayuno. Échale. Échale esa leña con alabanzas. Con oración, con oración, con adoración, hermano, con la integridad de tu vida. No peques. No peques. Puedes pecar, pero tienes un abogado. Pero no tengas la actitud pecaminosa de estar pecando todos los días. Porque Dios te va a desechar. Porque Dios te va a desechar, se va a ir. Llénate de ese fuego de oración en las buenas obras. Que en la meditación, en la palabra, en los ayunos, hermano, hay muchas cosas donde te llenas. Amén. Vamos a cantar un cántico para adorar al Señor que dice toda la gloria. Toda la honra sean a Él. Amén. Dios es mirable. Amén. Dios es mirable. Bendadero y fiel. Dios eterno. Que en todo tiempo todo te adoraré Hermano y sublime Tú serás por la eternidad Mertitudes te adoran Las naciones se postran A una voz cantará Soberano, soberano y sublime Por la eternidad Mertitudes te adoran Las naciones se postran A una voz cantará Toda la gloria, la honra y el poder Sea por siempre A Jesucristo el rey Tú eres santo Tú eres digno de adorar Dios admirable Inigual la veré Mertitudes te adoran Dios eterno En todo tiempo todo Te adoraré Soberano, soberano y sublime Tú serás por la eternidad Mertitudes te adoran Las naciones se postran A una voz cantará Soberano, soberano y sublime Tú serás por la eternidad Mertitudes te adorará Mertitudes te adoran Las naciones se postran A una voz cantará Toda la gloria, la honra y el poder Sea por siempre A Jesucristo el rey A Jesucristo el rey Tú eres santo Tú eres digno de adorar Mertitudes te adoran Toda la gloria, la honra y el poder Sea por siempre A Jesucristo el rey Tú eres santo Tú eres digno de adorar Te adoramos Señor Levanta tu mano y adórale a él Te adoramos Jesús Exáltate Dios Señor levántate con poder Señor Te adoramos Jesús Dios admirable Dios admirable Dios admirable Inigualable Verdadero y fiel Dios eterno En todo tiempo yo En todo tiempo Te adoraré Te adoraré Soberano y sublime Tu serás Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Tu actitud es que adoraré Las naciones se apontan A una voz cantará Soberano, soberano y su virgen Tú serás por la eternidad Multitudes adoran Las naciones se gozan A una voz cantarán Todas, todas las glorias La honra y el poder Que hagas por siempre A Jesucristo en él Tú eres salvo Tú eres digno de adorar Todas, todas las glorias La honra y el poder Que hagas por siempre A Jesucristo en él Tú eres salvo Tú eres digno de adorar Toda la gloria Toda la gloria La honra y el poder La honra y el poder Serán por siempre A Jesucristo en él Tú eres santo No te canses de adorar Tú eres digno de adorar Señor, una vez Toda la gloria La honra y el poder Serán por siempre A Jesucristo en él Tú eresины Tú eres santo Tú eres digno de adorar Tú eres santo Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder, que hagan por siempre a Jesús y suerte. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Gracias, Señor. Él es digno de adorar, hermano. Él es digno. Él es todopoderoso. Nosotros no somos nada. Nosotros somos sus hijos porque nos ha permitido ser sus hijos. Pero Dios sigue siendo Dios. Hermanos, Dios sigue siendo Dios en su soberanía y poder. Nosotros somos ovejas de su prado. Pero Dios es grande, hermano. Y yo muchas veces me pongo a ver tantas cosas. He venido varias veces a este lugar, hermano. Venga cuando no haya nadie y mire todo esto para que vea lo hermoso que es esto. Y vea la creación y el poder de Dios. Dios, somos privilegiados. Yo soy privilegiada porque conocí a Jesucristo. Señor, tenemos el mayor tesoro. Si usted quiere tesoros, este es el mayor tesoro. Que tengas a Jesucristo en tu corazón. Y si no lo tienes, no te vayas de este lugar. Y si estás escuchando por Zoom o por FaceTime, no te vayas de esta programación sin haber recibido a Jesucristo. Jesucristo, porque Él es el único, hermano. De esto se trata esto que hacemos aquí de Él y para Él. Nosotros venimos aquí a adorarle. Amén. Porque hemos conocido a ese Dios poderoso. Amén. ¿Qué hora tengo? Ya se acabó el tiempo. Miguel, o dime. ¿Qué me queda? Cinco minutos. Amén. Cuán bello es el Señor. Y cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Sí, se va. Sí, se va. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor. Señor. Nunca se me gustará. La hermosura de mi Señor. Siempre. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca se me gustará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor Siempre desplantecerá ¿Cuán bello es el Señor? ¿Cuán hermoso es el Señor? ¿Cuán bello es? ¿Cuán bello es el Señor? Y hoy me quiero adorar ¿Cuán bello es el Señor? ¿Cuán hermoso es el Señor? ¿Cuán bello es el Señor? ¿Cuán bello es el Señor? Hoy me quiero adorar ¿Cuán bello es el Señor? 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 Gracias Jesús Gracias Señor Amén Que Dios les siga bendiciendo Y que se gocen con la ministración que el Señor tiene Que viene por ahí Gracias Señor Gracias. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántos están aquí? Vamos a sonar esas bocinas. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en el día que el Señor nos ha dado? Aleluya. Gloria a Jesús. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de estar con mi familia en la fe, aquí en la catacumba, en esta mañana, compartiendo su palabra. Y, ¿verdad?, todavía es un poquito difícil estar aquí y ustedes allá. Nos queremos abrazar, nos queremos, ¿verdad?, juntar. Pero, gloria a Dios por este privilegio y este hermoso lugar que Dios nos ha dado. Hemos adorado, hemos recibido, ¿verdad?, esa armonía dulce que nos lleva al trono. Y vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que siga quietando nuestras almas y que nuestros corazones puedan ser terreno fértil para que su palabra hoy sea sembrada y de fruto para su gloria y su honra. Amén. ¿Cuántos quieren una palabra fresca del Señor en esta mañana? ¿Cuántos la necesitan? Yo la necesito. Padre, delante de ti estamos en esta mañana, Señor. Padre, tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos y hermanas que están en esta mañana delante de ti. Señor, han dejado la comodidad de sus camas para sentarse aquí bajo el sol en sus carros, Señor, porque te anhelan, porque te necesitamos, Señor. Padre, en esta mañana yo te ruego, Espíritu de Dios, que cojas esta vasija de barro. Señor, que frágil es, Señor, y que tu poder y tu Espíritu Santo descienda y sea palabra tuya la que sea hablada a nuestros corazones, Señor. La palabra que penetra el alma, que cambia y transforma las vidas y los corazones, Señor. Padre, anhelo que tu unción fresca sea sobre nosotros en esta mañana y que, Señor, tú avives nuestros corazones y nos des, Señor, lo que necesitamos para seguir fuerte en este camino. Padre, te amamos, te adoramos y te añoramos. En el nombre de Jesús, aquí está toda preocupación, aquí está las mentes, Señor. Padre, echa fuera toda distracción, Padre. Señor, cualquier cosa que nos pueda, Señor, sacar, Señor, del enfoque y de la unción y la concentración que tú quieres que tengamos hoy para recibir tu palabra. Bendícenos, Padre. Escóndeme detrás de la cruz y gloríficate, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, estamos a febrero 7, ¿verdad? Casi a un año de esta pandemia. ¿Cuántos esperaban que estaríamos aquí a casi un año, ¿verdad? Dentro de un mes cumplimos el año de las cuarentenas, de las pandemias. El 2020 lo comenzamos manejando los terremotos, ¿verdad? Y se acuerdan cómo celebramos el 30, 31 de enero, como si fuera despedida de año, ¿verdad? Que se fueron para allá en San Juan a tirar los fuegos artificiales y todo. Qué poco sabíamos que lo peor todavía y lo más fuerte nos faltaba. Y aquí estamos, casi un año más tarde. Quizás muchos pensamos que esto era un gatito, ¿verdad? Y que esto iba a volver a la normalidad. Y aquí estamos un año después con la esperanza, ¿verdad? De una vacuna que nos pueda ayudar a mitigar este virus justo cuando sale una cepa más contagiosa. Pero para la mayoría de nosotros, todos los planes del 2020 tuvieron que ser cambiados drásticamente. Y nuestra vida modificada por completo. Cuarentena, mascarilla, lavarnos las manos constantemente, distanciamiento físico, trabajo y escuela en las casas, cultos por internet. Todo nuestro mundo de la noche a la mañana se nos cambió. Ahora les pregunto yo, a un año de este proceso, ¿cuántos están cansados? Por ahí suena una bocina. Gracias, hermano, por ser honestos. ¿Cuántos se sienten agotados? ¿Cuántos, hermano, y sean sinceros, se sienten quemados? Que no saben cómo van a seguir un tiempo más a este son, con esto que tenemos que vivir. ¿Cuántos sienten que necesitan ser renovados? Que necesitan fuerzas nuevas. Físicas, emocionales, espirituales. Los trabajadores de la salud, benditos, se han quemado, hermano. Cuando usted ve a uno, ore por ello, anímelo, dele palabra. No es fácil, lo que ellos han visto no es fácil. Los líderes ministeriales, hermano, esto no es fácil tampoco, tener que cambiar toda la manera en que ministramos. Los padres, los hijos, los maestros, ¿verdad, tesoro? Los estudiantes, los matrimonios, las familias, los que trabajan dando servicio a las personas. Y todos los que desde ahora, ¿verdad? Desde este tiempo hemos tenido que trabajar en las casas. ¿Cuántos hace un año que no cogen vacaciones? Hermano, esto ha sido fuerte. ¿Cuántos han enfrentado una condición de salud suya o de un ser amado querido? Una condición de salud seria. ¿Cuántos han sufrido la pérdida de un ser amado? ¿Cuántos tuvieron sillas vacías en sus casas estas navidades? No solo por la cuarentena y el toque de queda, sino porque simplemente ya esa persona no está entre nosotros. Hermanos, no están solos. Son muchas las personas que se están sintiendo así. En unos estudios que ha hecho el CDC, Departamento de Salud, más de uno encontraron que durante esta pandemia, más de uno, uno punto algo, de cada tres adultos, o sea, una tercera parte de la población adulta, ha reportado síntomas de desorden de ansiedad o de depresión durante esta pandemia. Así que hermanos, entre los adultos que estamos aquí, según este estudio, por lo menos una tercera parte de ustedes ha estado pasando por eso. En este momento vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. Y hermanos, yo no estoy hablando de algo de teoría. Yo estoy hablando de algo, ¿verdad? El Señor nos pasa primero por la prueba para que podamos luego testificar. Y esta he sido yo. Yo testifico en esta mañana que ya a esta altura yo me he estado y me he sentido agotada. Estaba quemada, que no queda mucho de mí. Como muchos saben, mi trabajo misionero, el año pasado seguí dando la consultoría a la iglesia en Nueva York de forma remota. Y hermanos, esos meses donde Nueva York era el hotspot, ese teléfono hermanos no paraba. Día y noche. Fue muy serio la angustia, la muerte, la desolación que se vivió allí. Hermanos, hemos sido bendecidos. Sabemos que hemos sido afectados. Pero hay lugares que han estado viviendo con la muerte de frente. Luego tuvimos una bendición hermosa y nos pudieron, ¿verdad? Recibimos un grant, una ayuda para arreglar nuestra casa. Pero en tres meses tuvimos que mudarnos dos veces. Vaciar y acomodar, y vaciar y acomodar dos casas completas en tres meses. Y hermano, cuando llegó diciembre ya no quedaba mucho de mí. Y el miércoles dije, Señor, necesito encontrarme contigo. Si tú no renuevas mi fuerza, yo no sé cuánto más yo pueda ir. Y con una hermana en Cristo nos fuimos para un monte. Nos fuimos, ¿verdad? Allá en Guajataca, Quebradilla, Posada de Amor. Dios nos abrió las puertas. Y nos fuimos tres días de ayuno y oración. Yo dije, Señor, me voy para el monte a encontrarme contigo. ¿Qué ejemplo me dio Jesús cuando estaba agotado? Se fue al monte a encontrarse con Jesús. Y allí nos fuimos, llegamos ayer. Hermanos, qué bendición. Qué rico es separarnos para escuchar la voz y buscar la presencia del Padre. No fue fácil. Hacía tiempo que no hacían ayuno extendido. No le estoy diciendo esto porque yo soy más santa ni más fuerte que ninguno de ustedes. La tercera noche ya estaba soñando con sanguichitos. ¿Ok? Y el cuerpo estaba cansado. Pero Dios se glorificó. Y Dios me bendijo. Y los primeros dos días yo me sentaba y yo decía, Señor, aquí estoy. No queda mucho de mí. ¿Y saben qué sentía? Que el Espíritu me ministraba. Sentía que el Espíritu me ministraba y me decía, lo sé. Quédate quietecita. Si llevo tiempo diciéndote que no quiero que seas como Marta, que seas como María, que te siente a mis pies y dejes que yo ame sobre ti, dejes que yo te nutra. Amén. ¿Cuántos se han sentido así? Quizás soy la única, pero así había estado. Y en ese proceso, Dios me dio esta palabra que es la que les quiero compartir en esta mañana. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Segunda de Corintios, el capítulo 4 y vamos a leer de los versículos del 7 al 18. Y hermanos, por honrar el tiempo, aquí hay tanto y tanto que digerir. Que yo les voy a animar que lo que no escudriñemos hoy en su casa siga escudriñando esta palabra. Qué rico. Es como miel a nuestra alma cuando escudriñamos la palabra de Dios. Y dice así, Segunda de Corintios 4, del 7 al 18. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Ahorita, ¿verdad? Rosa Ana nos hablaba de ese tesoro que tenemos. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. ¿Cuánto glorifican al Padre? Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte, que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio. Los cuales creían, hermanos, que la vida de adversidad no era compatible con la vida en Cristo. Y él tuvo que escribirle esta cartita para darle unos ejemplos y darles unas palabras. Y en este mundo moderno nos gusta estar en control de nuestras circunstancias y operar desde una posición de poder y fuerza. Y este último año todo eso se nos ha sido quitado. Pablo comienza describiéndole a los corintios y le dice Dios ha depositado su poder en jarras de barro. Esas jarras de barro somos tú y yo. En la antigua Palestina los utensilios en barro eran los de menos valor. Los que usaban la gente común. Los adinerados de hierro, de otros metales, ¿verdad? Pero la gente común usaban los utensilios de barro. Eran los más frágiles. Y mira, este es, ¿verdad?, el ejemplo que nos da Pablo. ¿Por qué? Porque entre más frágil la vasija, más fuerte se verá el poder de Dios. Porque dice que ese tesoro está depositado en este cartucho que es vasija frágil. Hermanos, para que no haya confusión de quién es el poder de Dios y no de nosotros. Hermanos, mientras nosotros sigamos poniendo a la vista en nuestras capacidades, en nuestra fortaleza, en nuestra salud, en nuestra capacidad o dones o talento, eso no llegará a las alturas que Dios quiere. Pero cuando reconocemos que somos frágiles, que somos vasijas frágiles, que vamos a tener dolamas, que vamos a tener inseguridades, que vamos a tener problemas, pero ese poder se perfecciona porque es de Dios. A pesar de ellos, nos elevamos a una nueva posición y podemos, y Dios nos puede usar con poder. Nosotros somos los instrumentos, pero el poder es de Dios. Y ahí Pablo comienza con un juego de palabras, de contrastes de palabras sobre las circunstancias que él personalmente ha vivido. Y esto me encanta. Pablo no está hablando de teoría. Él está hablando de lo que él vivió. Y nos deja como enseñanza para nuestras propias vidas. Y vamos a repasar algunos. En el versículo 8 dice, por todos lados nos presionan. Y cuando buscamos la original de esa palabra, se refiere a causar presión contra ellos, como si los exprimieran. ¿Ok? Y no dice que por algunos lados. ¿Cuántos se han sentido así? Que por todos lados nos han estado exprimiendo, hermano, durante esta temporada. Sin embargo, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Presionados, ¿verdad? Como dije, significa esa fuerza, ¿verdad? En algunas versiones dice atribulados, como exprimido, pero no aplastados. En algunas versiones dice, pero no angustiados. Angustiados es un nivel de dolor extremo. Dice luego, y qué bueno, Señor, que tú podemos ser presionados, hermano, pero no caemos en esa angustia extrema. ¿Amén? No tenemos que caer en esa desolación. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Perplejo significa confuso, desconcertado. No sabe lo que debe hacer. ¿A cuánto nos ha pasado durante esta temporada? No sabemos cómo vamos a seguir, cómo esto va a funcionar. ¿Verdad? Que nos depara el futuro. Pero no caemos en la desesperación. Y el significado de desesperación es pérdida total de esperanza. Cuando estamos en Cristo, por perplejo que estemos, aunque en el momento no tengamos la dirección clara, no caemos en la falta de esperanza. Porque nuestra esperanza es Cristo Jesús, hermano. ¿Amén? Porque Él está ahí para darnos esperanza y darnos la palabra para seguir adelante. Dice, somos perseguidos, perseguidos con violencia y agresividad. Sabemos que Pablo fue apedreado. Lo votaron, lo encarcelaron. Hermano, nosotros ninguno hemos sido perseguidos hasta ese punto. Pero nunca abandonados. Y abandonados significa dejar de cuidar, dejar solo. Él entendía que nunca ha sido dejado solo. Nunca fue dejado solo. Dios nunca dejó de cuidarlo, aun cuando estaba en el calabozo atado de mano y pies. Hermano, qué hermoso, ¿verdad? Qué fe. Somos derribados, abatidos, dicen algunas versiones, pero no destruidos. Como el que lucha, hermano. Nos pueden derribar. Él usa aquí la imagen como de un luchador. Se cae, pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque tiene un premio por delante que lo motiva. ¿Amén? Y nosotros tenemos un premio por delante que nos motiva. ¿Cuántos se acuerdan, verdad, de esas peleas? Esas peleas de Tito que lo veíamos ahí, agastrado, cayéndose, sangrando, todo agolpeado. Pero, hermano, sacaba fuerza y volvía y se levantaba. Muchos nos sentimos así, que estamos ahí y Dios anhela volver a levantarnos. No destruido, que es reducido, ¿verdad? A pedazos. Un daño grave. No hemos sido dañados gravemente. Pero no. Hermano, y ese es el título de esta predicación. Pero no. En el griego, la palabra pelo es, pero es alá. Que significa una transición al asunto cardinal, a pesar de. Y no es hoy. Oú, oú, pelón. Un absoluto negativo. Pero no. Es oponer un concepto a otro, matizarlo, ampliarlo. Pero no. Para cada circunstancia difícil en nuestra vida, hermano, el Señor tiene un pero no. Amén. ¿Escucharon eso? Para cada circunstancia difícil de tu vida, Dios tiene un pero no que nos consuela. Yo quiero que ahora mismo usted haga ese ejercicio. Señor, me estoy sintiendo llena al blanco. Pero no llena al blanco. Hágalo, hermano. Piénselo. Sea sincero. Sea vulnerable con el Señor. Estoy blanco, pero no blanco. En mi caso, yo le dije, Señor, estoy agotada, pero no paralizada. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque seguimos adelante. Porque no debemos avergonzarnos de parar y descansar. El buen soldado, si tiene que descansar, descansa. Pero no se vence, como dice Pablo. Pero no se da por vencido. Se levanta nuevamente. En primera de Pedro dice, y se nos anima que no nos sorprendamos del sufrimiento. Primera de Pedro 4, 12 al 14. De los sufrimientos. Y nos invita a alegrarnos cuando compartimos en esos sufrimientos de Cristo. Más adelante, en Corintios, sigue Pablo diciendo, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. El sufrimiento de los hombres de Dios y su predicación son intencionadas para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Los sufrimientos de Pablo fueron para el bien de la iglesia y la gloria de Dios. Los sufrimientos tuyos y míos son para el bien de nuestros cuerpos, de nuestra alma, de la iglesia y para la gloria de Dios. Porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Y sigue diciendo, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. ¿Qué nos dice? Que la fe es la que nos mantiene sin desmayar. No solo nos mantiene sin desmayar, nos hace hablar, hermano. No nos podemos callar, porque esta fe es tan hermosa y poderosa. Y el Señor nos da inclusive, aunque estamos muriendo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Empezamos a morir desde que nacemos. Nos elevamos sobre el temor de la muerte. Realmente, la esperanza de la resurrección para el cristiano nos eleva sobre el temor de la muerte, hermano. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser amado? Que se muera. Piénselo. Él nos invita y nos habla de una muerte corporal, de una muerte al yo, pero también nos está hablando de la muerte física. Es bien interesante que en Occidente nosotros nos agarramos a la vida de una manera como, ¿verdad? Porque somos eternos. Pero esta parte carnal es temporera. En Oriente, usted visita estos países y tienen un concepto de la muerte más natural. El ciclo de la vida no es que no se duelan, pero es parte de vivir, de estar vivo. En Occidente, buscamos cómo regenerarnos, cómo quitarnos las arrugas, buscando, buscando cómo extender los días. Eso no está mal, hermano, que usted se cuide, coma saludable, haga ejercicio, todas esas cosas. Pero algún día nos va a tocar, es parte de estar vivo. Sin embargo, la muerte no debe causarnos temor, hermano. La muerte nos debe causar gozo. Ahorita decía que algunos de nosotros, ¿verdad? Hemos perdido seres amados en este año. Yo perdí a una hermana de mi alma. Quizás muchos la recuerdan, mi hermana Zahili, que estaba aquí conmigo, que se quedaba con Tesoro y con Sandra y conmigo en los catacampos, las cuatro ahí en el cuartito, que nos gozábamos. Y de la noche a la mañana, de un día para otro, hermano, un ataque cardíaco nos la llevó a los 50 años. Yo hablé con ella hasta las 11 y media de la noche, perdón, y a las 6 y media ya no estaba con nosotros. Hermano, esas pérdidas duelen. Llega hasta el tuétano. Deja un vacío que el alma, el alma se queja, ¿verdad? El alma se queja por la ausencia de ese ser amado, claro que sí. Pero, hermano, en ese proceso de duelo, yo he conocido el consuelo, el comfort del Espíritu Santo. Y Dios me decía, elévate sobre el temor de la muerte, sobre el dolor de la pérdida y ve la vida eterna. En este retiro, yo busqué y yo hago diario de mis oraciones. Y el Señor me permitió que encontrara unas oraciones, una lista de oración que yo tenía de junio. ¿Junio? No, finales de mayo, finales de mayo. Y yo oraba por muchas cosas. Y una de las cosas que oraba era por la salud de mi amiga, que tenía unas condiciones de salud. Sin saber que una semana más tarde, ella murió en la primera semana de junio, que ella no iba a estar. Y yo veía la lista y yo decía, Señor, Tú contestaste a mi oración. No como yo quería. Como en Tu soberanía entendiste que era mejor. Amén. ¿Cuántos podemos aceptar eso? Que cuando Dios nos contesta, no como queremos, pero en Su perfecta soberanía, como Él dice, y Él sabe que es mejor y es bueno. Amén. Y tenía dos personas de esa lista que ya no están con nosotros. ¿Puedo decir que Dios no escuchó mi oración? Sí, la escuchó. Los libró del temor. Los libró del dolor. Los libró de la angustia. ¿Y saben qué? En un momento, espiritualmente, hasta envidie a mi amiga, que está gozosa, que está ante el amado de nuestra alma, que ya no le duele nada, que se goza a quien sirvió con toda su alma, toda su vida, y a quien un día volveré a ver. Aleluya. Y eso trae gozo, hermano. Eso trae gozo. Porque tenemos que elevarnos y poner la vista en las cosas eternas. Estas serán pasajeras, hermano. Serán pasajeras. Pero Él solo, a través de Su Espíritu Santo, nos puede dar esa fortaleza. Y, hermano, tenía cinco peticiones. Cinco peticiones grandes. Todas contestadas. Todas. Tenía que quería que pintáramos la casa y arregláramos el techo. Y no tenía un chavo. Mi casa está pintada y el techo está arreglado y un montón de cosas más. Dios es bueno. Y así por el estilo, oré por unas relaciones que necesitaban ser restauradas. Y para la gloria de Dios, el año no cerró sin que se restauraran. Dios es poderoso y Dios es fiel. Nos metimos en ayuno y oración un grupo de hermanas y vimos la mano de Dios. Y así por el estilo. Hermano, les recomiendo, hagan diarios de oración. Porque se van a gozar tanto cuando busquen para atrás y vean la fidelidad de Dios. Amén. Dicen el 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo se está muriendo, nuestro espíritu va renovándose de día en día. Por fuera vamos deteriorando, pero por dentro nos renovamos. Renovación progresiva de forma espiritual según vamos deteriorando físicamente. El sufrimiento es un entrenamiento para nuestros músculos espirituales. Usted no puede esperar tener bíceps y cómo se le llama lo del pez, lo de aquí, este, lo que, los abdominales. Porque si usted no hace, ¿verdad? No pone el esfuerzo. Así igual no podemos tener las fortalezas espirituales que anhelamos si usted no pone de su parte. Si usted no hace lo que le toca a usted. Dice el ejercicio, ¿verdad? Espirituales, ¿cuáles son? Y el domingo pasado, Arnaldo nos animaba a que volvamos a los fundamentos de nuestra fe. Hermano, a la oración, a la lectura de la palabra y la meditación. No es solo leerla, hermano. Es escudriñarla. Es disectarla. Es permitir que sea como ese tuétano, ¿verdad? Que llega a los tuétanos. Esa espada que rompe temores, que quebranta cadenas, que cambia conducta, que anima a nuestro espíritu. Tenemos que andar en esa adoración constante. El ayuno, hermano. A la carne no le gusta. Hermano, el tercer día, el segundo día, ya ese estómago mío tenía una orquesta. No le gusta. Me sentía débil. Pero cuán fortalecida estaba en el espíritu, hermano. Y decía, vale la pena. Señor, recuérdame, recuérdame que esto vale la pena. Y no ayunamos para torcerle el brazo a Dios para que conteste nada. Esos no son los propósitos del ayuno. El propósito del ayuno, y recordaban una predicación esta mañana cuando veníamos para acá, es para acercarnos a Dios. Es para intimar con Él. Es para decir, Señor, anhelo más de Ti que lo que quiero, el sustento físico. Necesito el sustento espiritual para seguir adelante, hermano, y servir. El sábado antipasado, cómo nos gozamos, ¿verdad que sí? Salimos del confort, nos lanzamos a las comunidades. Y hermano, ¿cuántos pueden decir que Dios nos bendijo más a nosotros de lo que fuimos a bendecir? Amén. Ver las caras de alegría de esos envejecientes que en casi un año no se han podido congregar y nos decían, yo no he podido ir a la iglesia, pero Dios me trajo la iglesia a mi casa en el día de hoy. Una viejita que rompió y rompió en corito. Y allí seguimos con ella, hermano. Qué gozo es servir. Tenemos que este tesoro que Él ha depositado en estas vasijas tan frágiles, las depositemos. Que sobreabunde, que esa copa sobreabunde para darle a otro. Ese es el anhelo y cuánto gozo hay en eso. El versículo 17 dice, Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y que es de mucho más peso que las dificultades. En algunas versiones, ¿verdad? Se refiere y utiliza la imagen de una balanza. Pone en balanza las dificultades de este tiempo y el peso de gloria que me espera eternamente a través de lo que estoy creciendo espiritualmente a través de este sufrimiento. Y hermano, yo soy bien visual. Estas son herramientas que a mí me ayudan, que Pablo nos deja. Ponga en una balanza hoy lo que usted está pasando y la gloria eterna que Dios le ha prometido. Hermanos, comencemos a cambiar nuestros espejuelos, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestra mirada. Dice que lo que pasemos aquí es temporero. Dios, ¿saben que esta pandemia va a pasar? Eventualmente va a pasar. Tiene fecha de vencimiento. Pero lo que tú saques de aquí espiritualmente, esos músculos espirituales que tú desarrolles, serán eternos. Amén. Son para la eternidad. En el versículo 18 dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Aleluya. La psicología dice que donde llevamos el pensamiento irá nuestra conducta. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? En las circunstancias o en lo que Dios puede hacer a través de esas circunstancias en ti. O en las promesas que Dios te ha dado. O en la palabra que se te sustenta. Pon en balanza el sufrimiento de esta vida y la gloria de la vida venidera. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Qué significa eso de poner los ojos en Jesús? Significa un cambio de perspectiva. La llave para una vida victoriosa está toda en perspectiva. En la perspectiva que tengamos. ¿Dónde están puestos tus ojos? En las promesas de Dios. En la palabra que Él te ha dado. En la promesa de la eternidad. Recuerda lo que Él ha hecho contigo en el pasado. Y esto lo vemos mucho en los salmistas, en las lamentaciones. Escribe el lamento. Dicen, Señor, estoy angustiado, estoy quebrantado. Pero llega un momento donde dice, pero, pero no. Y recuerda su fidelidad. ¿Cuántos pueden decir que a pesar de todo lo que hemos vivido, hasta aquí nos ha traído Jehová? ¿Amén? Hasta aquí nos ha traído Jehová. ¿Cuántos pueden decir que en medio de esta situación han visto sus peticiones contestadas? ¿Cuánto no les ha faltado el techo y el pan? Hermano, y no tomemos eso por sentado. No es cosa liviana, no es cosa ligera. Hay lugares del mundo que esta pandemia les ha costado el techo y les ha costado el pan. ¿Cuántos han visto relaciones restauradas durante este tiempo? ¿Han visto la mano de Dios? ¿Cómo cambiamos perspectiva? Y Pablo nos da esas herramientas. Número uno, crea tu propio, pero no. Cada vez que venga esa experiencia difícil, que te sientas en ese lugar de fragilidad, pero no. Señor, estoy, llena el blanco, pero no, llena el blanco. Regresa su palabra para que él te dé cómo llenarla. Usa la balanza de lo temporero y lo eterno. Señor, esta circunstancia, comparada con la eternidad, ¿qué peso tiene? Usemos la balanza y siempre, siempre la eternidad tendrá mayor peso de gloria. Amén. Se me dañó el carro. Y como dije ahorita, aún la enfermedad terminal, que puede ser quizás lo más que podemos sufrir, el peso de gloria es más fuerte. Amén. Seamos agradecidos. No tomemos las cosas por sentada. Cuenta tus bendiciones. Cuando el enemigo empiece a acecharte, mira cómo estás, mira la situación que tienes, mira esto, mira fulanita que no te habla, mira. Cuenta tus bendiciones. Empieza a ver todo lo que Dios ha hecho. Amén. Recuerda sus promesas en la Biblia, hermanos. Recuerda sus promesas en la Biblia. Dile, Señor, por este pensamiento que me angustia, dame una promesa, una palabra tuya con la cual sustituirlo. Que cada vez que esa angustia trate de tocar mi alma, ese temor, esa necesidad, que yo la sustituya con tu palabra. Jesús nació, caminó en esta tierra, sufrió las aflicciones que tú y yo sufrimos en la carne, murió por ti y por mí. Él conoce el sufrimiento y él conoce tu sufrimiento y es suficiente para sacarte de él si pones tus ojos en él y no en tus circunstancias. Él anhela derramar sobre nosotros su Espíritu Santo, hermano. Él anhela darnos una unción nueva y fresca para este 2021 que no sabemos qué nos depara. Pero mientras nuestros ojos estén puestos en Jesús, él nunca nos fallará. Eleva tu mirada de las circunstancias y fíjalas en el Padre, en el buen Padre que es fiel. Llenémonos de él y tendremos todas las herramientas que necesitamos para las situaciones que nos presenta la vida. Mientras tengamos y mantengamos las miradas en las cosas que no se ven en las eternas, en esa promesa de eternidad, tendremos las fortalezas necesarias para terminar esta carrera firmes y fuertes. Amén. Y en esta mañana, yo sé que estamos en los carros y demás, pero yo quiero hacer un llamado. Tenemos espacio aquí y podemos separarnos y mantener el protocolo. Pero yo quiero pedir porque yo siento que el Espíritu de Dios quiere renovar fuerzas, quiere cambiar perspectivas, quiere fortalecer al agotado y quemado y quiere dar una unción fresca y nueva para que este 2021, que venga con lo que venga, aunque vayamos muriendo y esta vasija frágil se quebrante, nuestro espíritu crezca más fuerte, que su espíritu haya lugar demorada, que pueda darnos todo lo que necesitamos. Y el día que nos toque, hermanos, gozosos iremos a su presencia. Pero mientras tanto, morimos día a día, llevamos la muerte de Cristo en nuestras vidas para que otros le puedan conocer, para que otros puedan recibir consuelo a través del consuelo que Él te ha dado a ti, que esa fortaleza la puedas usar para bendecir y servir a otros. Así que, hermanos, si tú quieres que oremos por ti en esta mañana y quieres decir, Señor, aquí estoy blanco, pero no blanco. Aquí estoy porque quiero una unción fresca y nueva para esta temporada. Hermanos, vayan pasando, vamos a pasar aquí al frente y vamos a orar. Y vamos a bendecirnos unos a los otros. Y vamos a pedirle al Padre que en esta mañana no salgamos de aquí igual. No tengan temor, seamos vulnerables. Venerables, ya yo les dije, yo llegué, estaba quemada y agotada. Y físicamente todavía necesito reponerme. Pero yo sé que Él está aquí para renovarnos, para darnos las fortalezas, para darnos todo lo que necesitamos contra esos temores, esas situaciones que nos vienen cargando, que estamos angustiados, que estamos quemados, que estamos cansados. El Espíritu Santo desea renovar tus fuerzas. Y que eleves tu mirada a Él, donde Él se encontrará contigo. Él nos anhela, hermanos. Él anhela ese encuentro de intimidad contigo y conmigo, para llenarnos, para gozarse, para intimar con nosotros. Y darnos esa percepción eterna que Él anhela que nosotros vivamos en ella. No una percepción de lo terrenal, esto va a pasar. Pero esa percepción eterna que nos dará la fuerza para seguir cuando esta pasija frágil se debilita. Amén. Vamos a orar y vamos a orar aquellos, ¿verdad? En sus carros, vamos a orar por los que pasaron al frente. Pero vamos a presentarnos cada uno de nosotros. En alguna área, Dios quiere ministrar a tu corazón y a tu vida y quiere fortalecerla. Espíritu de Dios, delante de ti estamos, Señor. En esta mañana venimos con nuestras vasijas frágiles. Algunos ya quebrantadas. Algunos ajastrándose, Señor, porque esto ha sido un tiempo difícil. Porque necesitamos renovar nuestras fuerzas en ti. Porque necesitamos renovar nuestra perspectiva. Porque necesitamos crear esa balanza entre lo temporal y lo eterno. Señor, nos obsesionamos con las cosas de este mundo y de esta vida. Y nos olvidamos de las delicias eternas que tú tienes para nosotros. Padre, el temor a la muerte lo echamos fuera en esta mañana sobre cada una de nuestras vidas. La palabra dice que morir es ganancia y nos gozamos en eso, Padre Santo. Señor, en esta mañana yo te pido que fortalezcas las rodillas debilitadas, Señor. Levantes y des nueva fuerza al que está agotado, Padre. Señor, que tú renueves fuerzas físicas, emocionales y espirituales para la catacumba 20, Señor. Que trabajo nos queda por delante, Señor. Porque las almas se pierden y necesitan del fuego y de la esperanza y de este tesoro que tú has depositado en nuestra vida, Señor. Padre, fortalece a cada madre, a cada padre, a cada hijo, Señor. Fortalece cada familia. Danos unción fresca y nueva de tu santo espíritu. Señor, ahora mismo te pido que te derrames con poder, Señor. Señor, sana al enfermo, renueva, Señor, los ánimos, Padre. Renueva y fortalece ese hombre y esa mujer interior con tu santo espíritu, Señor. Anhelamos más de ti, Señor, y necesitamos un toque de tu espíritu en esta mañana. Padre, que el 2021 lo comencemos lleno de tu unción, una unción fresca. Háblanos nuestro sueño, háblanos a través de nuestro tiempo contigo, Padre, Señor. Atráenos con cuentas de amor a tu palabra y que tu palabra sacie nuestra alma, Señor. Padre, que nos disciplinemos en los ejercicios espirituales que nos acercan a ti. Y te permiten depositar lo que quieres depositar de tu espíritu en cada una de nuestras almas, Padre. Señor, anhelamos, anhelamos, anhelamos un toque fresco de tu presencia, Señor. De tu espíritu sobre nuestra vida, nuestra congregación. Bendice a nuestros líderes. Dale visión nueva, dale sueños nuevos. Señor, renueva los llamados, fortalece, Señor, los llamados y los ministerios. Para que, Señor, como dice la palabra, la gloria postrera sea mayor que la primera. Que como la luz de la aurora vayamos en aumento. Padre, y aunque esta nuestra brasija frágil se vaya deteriorando, en el hombre y la mujer interior nos vamos fortaleciendo en ti, Señor. Hasta el día que tú nos llames a tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te ruego que pongas gozo. Que pongas un cántico nuevo en nuestro corazón, Señor. Y, Padre, que este 2021 sea un año de victoria, de gozo, de alegría, Señor, en ti. Porque hemos sido fortalecidos en tu espíritu. Porque nos hemos encontrado contigo en ese lugar secreto y especial. Donde hemos sido renovados, sin importar las circunstancias, para tu gloria y tu amor. En el nombre de Cristo, Jesús, te damos gracias por lo que estás haciendo. Por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, Jesús, oramos y creemos que así será. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias. 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 Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Nos gozamos. Anuncio para esta semana. Mañana el martes tenemos culto de oración. Va a ser por Zoom. El otro martes de arriba. Probablemente vamos a comenzar cursos, pues, cultos presenciales. Ok. Martes. Aquí van a estar recibiendo información a través de los, de los, del chat. Ok. Tenemos estudio bíblico este jueves también. Y el próximo domingo nos reunimos aquí. Y la escuela bíblica para niños ya está disponible en las diferentes plataformas. Ven. Oramos y nos despedimos. Señor Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, mi Dios Padre, porque nos has traído palabra. Nos has enseñado, mi Dios Padre, que nada hay comparado con la eternidad, mi Dios Padre. Y que ahí debe estar nuestra mirada. Señor, ayuda, mi Dios Padre, que esta palabra siga en nuestros corazones y nos fortalezca durante toda esta semana. Sé tú, mi Dios, bendiciendo a cada hermano y llenándolo con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Padre. Señor Padre. Señor Padre. Amén. 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 Amén.